El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio en su informe semanal reportó que 14 de los principales productos de la canasta básica mantienen su precio. Tres de estos disminuyeron y siete tuvieron una variación y aumentó en sus costos en los diferentes mercados de la capital. Crónica TN8 Los precios que se mantienen están el arroz en sus dos calidades, 80-20 y 70-30. La azúcar sulfitada, el aceite a granel, el aceite sellado, el maíz blanco, el pollo entero, el muslo de pollo, la pierna con muslo, la pierna de pollo, la pechuga, la posta de cerdo, el huevo mediano, el huevo grande y el pan. Teníamos que gastar anteriormente 1.893.50, hoy tenemos que gastar 1.908.25, hay un aumento de 14 Córdoba con 75 centavos.